Vamos a seguir, vamos a seguir amigos, porque es que ayer no lo dio tiempo, pero... O sea, que salga Pedro Sánchez, ayer, a decir que está haciendo muy bien la gestión de la dana y que encima hay que salir todos los días a las 8 a aplaudirle a él, es el colmo ya de los colmos. Este tipo, o le falta un hervor, o es uno de los mayores canallas de la historia universal. Escúchenlo. A las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos, de todas las administraciones públicas, que están trabajando codo con codo, con los vecinos y vecinas, con las ONGs, a los cuales toda esta amalgama de desinformadores y de bulos lo que hacen es señalar, injustamente, bueno, todos somos Estado. Y por tanto, yo lo que les puedo trasladar con carácter general es que el gobierno está a lo que hay que estar. El gobierno está a lo que hay que estar. Cuando se muera la gente, el señor estaba haciendo el payaso en la India y encima cenando fuera de agenda, seguramente con la Lesslie Rodríguez, para ver, oye, cómo coordinamos esto de los lingotes y el tráfico de petróleo y todo esto, si Ábalo habla o Aldama. Vete, vete a parla, hombre, vete a parla, ya que eres de lo peor que ha habido en la historia de la humanidad.